¡Gósate la Olímpica! 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 ¡Aplausos para estos 10 participantes! ¡Todos olimpiquistas! ¡Gósate la Olímpica! 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 Te hacemos algo como siempre Tiene la cara de amor de saber que hayan tenerte por mí Yo te metí y yo me equivoqué y sé que te vayé Porque para la cabeza me sigo bien Te quiero tener en esta mujer Y no te quiero entrar cuando te llegué En la categoría masculina Pasa la siguiente fase por 30 segundos ¡Brandon Cuagas! ¡Pasa! ¡Orlando Rodríguez! ¡Aron Montes! Y pasa la siguiente fase ¡Cinco pelos! Así lo dicen Estas dos conoceremos ya del primer puesto Se trata de nadie más, nadie menos ¡Que Karen Padilla! ¡Jéssica Ardina! ¡Aron Montes! ¡Aron Montes! ¡Aron Montes! ¡Somperi! 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 ¡Los, dos! 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 ¡Felicidades! ¡Un aplauso para Orlando! ¡Primer paso! ¡La minoría masculina! ¡Se los lleva, señoras y señores! ¡Del Mario Méndez! ¡Pero! ¡Se gana! ¡Millón 500! ¡Los, dos! 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 ¡Los, dos!